Hey tú, sí, la mujer que está viendo este video o escuchando mi voz. Estoy aquí para decirte que eres hermosa, pero más que eso que eres totalmente capaz de alcanzar tus metas. No sé cuántas veces hemos escuchado que el sexo femenino es el sexo débil, pero no podría estar más en desacuerdo con eso. No por una cuestión de orgullo o porque me crea feminista, sino porque actualmente se conocen tantas historias de superación y tantas mujeres emprendedoras que no hay manera de que débil sea un adjetivo para describir una mujer. Creo que todas hemos pasado por momentos difíciles en nuestra vida, donde nos hemos sentido por unos segundos derrotadas o decepcionadas. Pero nunca dejes de escuchar esa voz interior que te dice que tú sí puedes, que no te des por vencida, que después de la tormenta siempre sale el sol. Cree en ti, confía en tus habilidades, explota tus talentos, adora tu individualidad e incluso tus defectos que te hacen única. Mírate al espejo y di a ti misma cuánto te amas, porque todas somos maravillosas en nuestra manera, todas tenemos el potencial de luchar y alcanzar aquello por lo que soñamos. Y solo quería tomarme estos minutos para recordártelo. Me he sentido inspirada a hacer este video gracias a una marca de cosméticos llamada Real Hair, quien apuesta por el positivismo y empeoramiento de la mujer moderna, haciendo cosméticos no solo con mensajes hermosos para que recuerdes lo importante de valorarte, sino siendo estos vehículos para donar un 20% de las ganancias a la AAUW o Asociación Americana de Mujeres Universitarias. Una organización sin fines de lucro que apoya el empoderamiento, autorealización y actualización de mujeres y niñas a través de programas de liderazgo, defensa, educación e investigación. Me encantaría que muchísimas marcas se comprometieran con este tipo de causas a nivel mundial, pues me pareció hermosa esta labor sin contar además de que los cosméticos son libres de parabenos, sulfatos y crueldad animal. No puedo terminar este video sin decirles mi opinión sobre los labial líquidos mates que mostré aquí, los cuales recibí gracias a Real Hair y Octoly. Estos tienen una fórmula bastante ligera, son muy muy pigmentados y un finalizado mate de larga duración que como pudieron ver no se transfiere. La verdad es que me gustaron bastante, pero sí debo admitir que tardan un poco más que la mayoría de los labiales líquidos en secar. Gracias por ver este video y espero que sea haberle sacado una sonrisa. Un besito y nos vemos en el próximo.